por Decreto Legislativo 105-2018, que decreta el último sábado de octubre de cada año como el Día de la Cruzada Niños a una Voz. Hacemos un llamado para que el sábado 31 de octubre de 2020 convoquen a los niños de sus congregaciones y organizaciones a orar a Dios para que en su soberana misericordia nos ayude ante la amenaza del verdugo COVID-19. Oremos con Niños a una Voz. Una generación llena del poder del Espíritu Santo.